incluyendo desayuno, o sea que están imponiendo reglas, entonces todo esto que ustedes ven aquí no es casual, lo que yo quiero decirle es que esto no es un problema de que la voluntad individual del haitiano, eso es organizado, y esto es grave, esto que acaba de salir aquí es grave, o sea que están cobrando de 600 a 800 pesos, lo que queda en el campo, lo contrario lo demás quieren vender celulares, vender equipo para los celulares, porque en verdad que ya no quieren estar en el campo, y le está hablando una persona que tengo terreno en el campo, o sea no estoy inventando, sino que estoy viviendo la realidad de esta situación y lo que dice Bernardo Vega, yo creo en lo que dice Bernardo Vega, según Bernardo Vega el historiador, el antropólogo, dice él que entre Haití y nosotros está la mina de oro más grande del mundo, y el oro cada día en vez de estar usándose como anillo, el oro está pasando a ser un material de alta calidad para muchos equipos sofisticados estuve escuchando a José Laluz que el equipo que está ahora en Marte, que está en Marte tiene una caja como del tamaño de una batería, esa caja está estructurada a fuerza de oro porque el oro es uno de los materiales que mayor se adapta a la alta temperatura que tiene Marte, o sea Marte es una loquera, tiene parte extraordinariamente fría y parte extraordinariamente caliente estamos hablando de 1500 y pico de grado, y recuérdense que el agua hierve a los 60, a los 80, a los grados entonces el oro es, se está utilizando mucho en las computadoras, en los teléfonos y en todos los equipos es muy sofisticado, les digo, porque el oro se ha demostrado que es buen conductor de energía, de electricidad y algo interesante el problema de la temperatura, que resiste bien la temperatura esta caja que está en la hora y Marte, que está en Marte entre la característica que tiene es que produce tomando ello muestra de lo que pueda aparecer ahí lo convierte en oxígeno y hasta ahora han logrado producir como la cantidad de que un ser humano puede durar 10 minutos con ese tipo de oxígeno preparado por ellos o sea imagínense ustedes que entre la idea está hacer como en forma de un de un globo o una casa para llevar seres humanos a Marte o sea que es prácticamente se está gastando un dinero extraordinario a mí me encanta saber sobre la vida de científica sobre la NASA yo soy un un seguidor de la NASA pero también como está el mundo hacer esas inversiones por ejemplo el helicóptero que va a durar 30 días es millones de pesos que cuesta el helicóptero que sube y por la situación de la gravedad que no es como aquí que existe este sistema de gravedad allí es más complejo y en vez de dar una vuelta las hélices tienen que ser mil veces más para ello poderse mantener un poquito en el aire o sea que le digo esto del oro porque si en verdad es como dice Bernardo Vega Estados Unidos hará todo lo posible porque se forme la tercera república como llaman ellos la tercera república es coger la frontera y convertirla en un país casi de nadie ese cinturón ahí dirigida por gobernantes o sea gobernadores y que ese territorio sea independiente sin dueño o sea esa es parte la tercera república se llama la intención que tiene Estados Unidos de convertir la frontera y la gente como Luis Sabinader en el esfuerzo de querer ser presidente va a complacer a Estados Unidos en todo lo que le dé la gana de forma tal inclusive que ahora mismo por algunas cosas no sé qué dijo Luis Sabinader en el encuentro que se dio en España el encuentro de presidente que se dio en España en Andara creo que se llama Estados Unidos golpeó inmediatamente la república dominicana diciendo que a los norteamericanos no viajen a República Dominicana por la situación del COVID mientras eso sucede el canciller alemán dice que no que los alemanes pueden seguir viajando a República Dominicana porque en verdad que esto es una hipótesis no voy a hacer afirmaciones ninguna porque no tengo datos no he escuchado datos pero tengo la impresión que algún elemento de la temperatura nuestra nos está ayudando porque imagínense ustedes en la India ahora mismo es el país donde más personas diarias están muriendo en la India y recuérdense que la AstraZeneca la vacuna que yo me coloqué ya en dos ocasiones la fabrican en la India claro está con las tecnologías de Inglaterra o sea que no entiendo para mí realmente hay algo de temperatura hay algo de la isla que somos una isla donde la brisa te fácilmente te cruza de un lado a otro porque en verdad que miren cómo está Chile miren cómo está Argentina el mismo caso de Estados Unidos de Francia de Italia que han tenido que regresar atrás muchísimas cosas o sea realmente y una noticia agradable que me gustó verla aquí en el periódico de la poca cosa realmente que se puede decir es que se inauguró aquí se inauguró planta para producir pruebas PCR o sea que realmente esa idea de producir por lo menos las pruebas aquí en República Dominicana es algo que vale la pena es una buena noticia que se puedan producir las pruebas aquí y si es posible y la otra buena noticia es que la gente de Israel la gente de Israel mirenlo aquí la gente de Irán en Irán que tiene relaciones muy estrechas por los son enemigos los dos de Estados Unidos inician prueba de vacuna cubana la soberana en Irán en Irán la están haciendo se están prestando a usar la fase número 3 con la prueba la soberana la prueba cubana para que ustedes entiendan por qué Cuba es posible por qué Cuba es posible que puede inventar vacunas y es que en Cuba el estudiante que tiene cualidades no amistades solo cualidades virtudes casi todo cuando van a hacer su especialidad la hacen en Rusia y por eso en Cuba se da fácilmente que está lleno de científicos si hay algo que Estados Unidos le hace la vida imposible a los cubanos es porque Cuba tiene un sistema educativo extraordinariamente por encima del sistema educativo de Estados Unidos hace unos años la Peugeot tiene una fábrica no sé si se mantiene todavía una fábrica de carro en Cuba y la Peugeot demostró que hacer un carro o un tractor con lo que ellos hacen un tractor un tractor en Cuba se hacen 10 con el mismo costo porque el cubano tecnológicamente está mucho más avanzado o sea que esa noticia es agradable porque Cuba está cerca de nosotros y yo vuelvo y repito ya yo me puse la segunda dosis de la vacuna el martes pasado o sea mañana voy a cumplir ya una semana de la vacuna y a pesar de que gente vacunada han fallecido pero tienen que contemplarse tiene que contemplarse que hasta ahora las personas que se han puesto la vacuna y fallecen era porque realmente traían otros males porque hasta ahora dice la organización mundial de la salud que los casos investigados de las personas que le dio trombo o le dio alguna reacción la vacuna hasta la cénega han demostrado que no era real ahora la que si está parada para mi lamentable muchísimo porque para la ciencia no hay ideología son las Johnson & Johnson que hasta ahora tuvieron que pararla y supuestamente el análisis que hacen los laboratorios de investigación de las Johnson & Johnson es que la fábrica la pararon porque la fábrica le faltaba condiciones de higiene o sea en algunas vacunas aparecieron pedacitos de pinturas o sea descacarándose de las paredes y encontraron pequeñas cosas en alguna de las vacunas y por eso prácticamente pararon la colocación de vacunas por falta de higiene así que nosotros debemos sentirnos felices que la fase número 3 que a Cuba le falta con su vacuna la soberana espero en Dios que eso pueda funcionar porque soy de los que sigo creyendo sigo creyendo en la vacuna me decía un familiar de Erasmo Vázquez que él cree un familiar muy cercana que él cree que Erasmo Vázquez no quiso colocarse la vacuna o sea tenía su propio criterio era una persona que cuando se hacía una idea la vacuna lo Gracias lo слышimos